Pronto nos va a estar predominando para esta semana pues la estabilidad, va a ingresar el día de mañana el frente frío mitad de semana y va a provocar que la temperatura por la noche comience a descender hasta dejarnos un valor de 8 grados solamente un dígito para el jueves sin posibilidad de precipitación, solamente algo de nubosidad que va a estar ingresando para el miércoles. Sin embargo las temperaturas máximas van a estar oscilando entre los 23 hasta los 26 grados para el viernes, sin embargo también las temperaturas mínimas van a estar marcando un dígito durante jueves y viernes 8 y 9 y ya esperamos el incremento en temperaturas nuevamente para lo que reza el fin de semana. Estaba y domingo esperamos registrar mínimas nuevamente de entre 12 y 13 grados y las máximas de 28 o 29, así es que estabilidad durante esta semana para que pueda estar planificando si va a ser alguna actividad al aire libre o bien hacer alguna canita asada con la familia durante el fin de semana, pues bueno también lavar el coche porque bueno ya ahora sí las precipitaciones no se harán presentes durante esta semana y las temperaturas también estarán muy agradables por la tarde, sin embargo por la mañana no se confíe porque van a estar un tanto frías por ese frente frío. También el miércoles cuando ingrese el frente frío va a estar provocando que se esté presentando viento moderado a fuerte para que lo tome en cuenta. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, vamos a continuar con más de Gente Regia como tú.